La verdad que sí, el día está hermoso, ya pasó lo peor, que fue que estaba todo congelado la mañana, pero ya estamos bien y hermosos. Está saliendo todo bien, ya estamos casi sobre el final del día de la competencia, faltan las últimas dos pruebas grandes y hasta ahora salió todo bien. No hubo accidentes, no hubo nada, ninguna sorpresa, todo bárbaro. ¿Cuál es el número de participantes? 150 pasadas hay por día, 150 hoy, 150 mañana, bastante bien. ¿Está bien la expectativa más o menos? Yo creo que la supera por la época del año, generalmente este concurso que bueno, por ahí en Puerto Madryn no es tan atractivo como el verano, como en la Copa de Ballenas que es septiembre, tenemos menos gente, superamos, está bueno. Que haya venido Vaya 1, ya preguntaba con algunos de los participantes, ¿le daban esa preponderancia que vos nos decías en la previa? Sumo, hay mucha gente que viene por el campeonato ese también. Sí, o sea, que le sumo a una incentiva, viajamos a otro lado, viajamos acá, bueno, no caen, ahí vaya uno, bueno, bien, está bueno. Como siempre, trataron de hacer el evento, no solo que sea las pasadas, la competencia, hay, esto sigue, después terminan, una cena, bueno, contame eso un poquito, porque la idea es darle un marco de un fin de semana donde se disfrute de otro lado también, de lo que es afuera de pista. Por supuesto, aparte es el cumpleaños del club, cumplimos 37 años, bueno, hoy es 25 de mayo, así que cantamos el himno, comimos pastelitos, empanadas, me acompañaron con el locro, la gente de la cocina, y ahora sí, hacemos una fiesta de, digamos, after jumping y de cumpleaños del club, y sí, tenemos toro mecánico, festejo, DJ, vamos, a ver si, pero temprano, a la una estamos todos durmiendo. Ah, bueno, bien, ¿por mañana cuándo se arranca? Mañana a las 9 abrimos la pista y el primer jinete 9 y media, si no está todo congelado como hoy, esa es la idea.